Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, otro programa más gracias a Javier Martínez en la operación técnica. Hola Javier, en la semana hemos estado en contacto. Gracias a Gonza Benítez Cruz, mi productor, que está en línea. Hola Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Macu? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien acá, empezando el programa con un programa muy lindo que has armado, así que muchas gracias. No, por favor. Sí, sí, la verdad que salió bueno y quedó bastante armónico, me parece que eso es lo bueno también. Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de todo, de política, de arte, de jardinería, de... vamos a hablar con un gastroenterólogo, es decir, de salud digestiva y vamos a hablar con una nutricionista también, así que tenemos de todo un poco. Vamos a empezar hablando con Federico González, que hacen encuestas, trabajan, politólogo, tiene una gran empresa. Luego, a mí me gusta ir descubriendo artistas. Esta semana yo pude tener una serie de reuniones y empezar a meterme mucho en el mundo artístico. Si me siguen en Instagram o en Twitter, arroba mazucamaku, se darán cuenta que estoy en estos días trabajando activamente con Eugenio Gutica. Ahora mismo estoy mirando una de sus obras, que se llama Luna, es una nena que él creó hace 20 años, que es una especie de El País, o también de una mirada muy bondadosa, de una niña. Así que pude estar conversando mucho, viajé con él a Pinamar, pudimos estar conversando mucho sobre arte. Así que bueno, también se viene una muestra que voy a organizar junto a él y a una empresa en Nordelta. Ya tendré más información más adelante. Antes de presentar el programa, quiero decir que me he enterado hace unas horas del fallecimiento de Juan Pablo Romero. Juan P. Romero, gran productor, era productor de América 24, un productor maravilloso, fue productor de muchas figuras. Y cuando estuve en América yo, ahora hace un año y medio, él fue mi productor y era mi productor ejecutivo. Un productor 10 puntos, una persona 10 puntos, una maravillosa persona. Lamentablemente contrajo cáncer y en esa época, poco tiempo después de haber empezado el programa, y lamentablemente falleció estos días. Así que mi recuerdo para él, para la familia, para la gente que lo quería mucho, para toda la familia de los productores de América. Y este recuerdo y este programa, que se lo dedico a Juan P., que lo tenía en mi oído, así como ahora por ahí podemos hablar con Gonza, mi productor, o con Javier, entre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Él lo hacía con esa cucaracha famosa de la televisión. Él me iba diciendo el rating que teníamos, o me iba guiando cómo estaba la entrevista, qué le parecía, o me daba, o me alentaba, o me daba el rating, me decía estamos muy bien. Bueno, todas esas cosas que extrañé mucho porque después se tomó vacaciones y ya después volvió, pero muy poco tiempo. Así que mi recuerdo para Juan P., para mí un productorazo. Yo lo último que hice en televisión fue eso, trabajé mucho en televisión, pero fue uno de los mejores que tuve y lo tuve poco tiempo. Era maravilloso. Armamos el programa juntos. Estuvimos todo noviembre y diciembre armando el programa, juntándonos, tomando cafés y conversando y me di cuenta que sabía un montón. Y él siempre me cargaba porque yo había hecho Batman y dice en algún momento tenemos que poner todas las partes cuando vos presentabas Batman. Bueno, se reía mucho. Juan P. te voy a extrañar y saludos a la familia. Hoy vamos a hablar con Federico González sobre política. Ahora mismo, el otro día habló la presidenta. Bueno, se vienen las elecciones, está mi ley, están los desjuntos por el cambio. Está bueno para hablar sobre encuestas. Federico ha hecho últimas encuestas y vamos a ver qué nos dice. Cecilia de Petris es una artista santafesina. La descubrimos en Instagram. Vamos a conversar con ella. Me parece muy interesante. María Laura Basterrica. En Instagram está como Itas Flowers. Sabe todo de jardinería. No queda nada por conocer y tiene todo por enseñar. Así que vamos a preguntarle de todo a María Laura que vamos a hablar esta tarde. Después Fabio Nachman está en el gastroenterólogo del Favaloro. Fue mi médico. Ha sacado un libro que se llama Nuestra Salud Digestiva. Y aparte, Fabio, es una eminencia en gastroenterología. Así que vamos a hablar sobre su libro y sobre sus cosas y las cosas de la salud digestiva que va con él. Y más tarde vamos a hablar con una nutri que se llama Luli Russo. Está en Instagram. Googleala como Luli Russo con doble S que inmediatamente te va a dar su cuenta. Así que ahí estamos. Quiero saber si lo tengo a Federico ya en línea para conversar con él. Hola. Sí, hola Federico. ¿Cómo te va? Soy Macu. No sabía si estabas o no. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te va? Bien, bien. Todo bien. Gracias por el llamado. Por favor, un placer como siempre. Acá, bueno, aparte vos, es como la matemática. Lo de ustedes no falla. O sea, pueden fallar las encuestas, pero la respuesta, digamos, y los números que les dan las encuestas son esos. Bueno, sí. Hoy nos dan eso. Quizás mañana nos dan otra cosa, pero hoy nos dan eso y, bueno, podemos hablar de eso que nos dan hoy. Y claro, totalmente. Bueno, y todo va cambiando, ¿no? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Cuándo es una encuesta más o menos fiel? ¿Cuánto tiempo antes de una elección considerás? No, eso depende de muchas variables. Depende de, bueno, por ejemplo, ahora y si estamos midiendo candidatos que no sabemos si van a ser o no ser, porque nosotros medimos 25 precandidatos y 5 escenarios, bueno, después quizás de los 5 escenarios queda uno solo. Así que, mirá, depende, depende de cómo se desarrolla la campaña. Además, a veces decimos que las campañas se explica, el resultado se explica más por los horrores que se cometen que por los aciertos de los que ganan. Así que, no, a eso es muy difícil. Te lo debo eso, no te podría decir. No, no, totalmente. Pero recién acabas de decir algo que es muy interesante. Porque uno por ahí viene rodando muy bien un candidato y por ahí toca un tema que lo baja al otro día. Pasó con Millet el año pasado, con la venta de órganos y también con la presentación en el Gran Buenos Aires, etcétera, y ahora remontó. Bueno, ahora me contarás, pero me parece que remontó. Sí, efectivamente. Millet tuvo un momento en donde cayó, que fue cuando, primero que hizo un acto, creo, no me acuerdo si era... ¿En Gran Buenos Aires? ¿Quién la matanza fue? No, me parece que el que yo me recuerdo era en la zona sur, no sé si era Berazategui, por ahí, Quilmes. Bueno, no importa. ¿Que le fue mal en cantidad de personas, decís vos? Sí, 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 fue en junio más o menos, bueno. Que ahí me acuerdo que lo empezó a criticar, a cuestionar más latón. Y bueno, y después sí, ese... ese desabrupto de... o como querramos llamarlo, ¿no? De... bueno, de la compra-venta de bebés, la venta de órganos. Pues yo te voy a dar mi opinión sobre eso. A mí me parece que Millet tiene un estilo discursivo, argumentativo de los que a veces coloquialmente decimos, bueno, este si no la gana la empata. Él es un discutidor y le gusta, goza con eso de, te gané la discusión, te cerré la boca. Para mí se jacta de eso. Y para mí ese tipo de personas, hay veces que los apuras un poco y, 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 viste, es como que juegan a que tengo respuesta para todo. Y no pueden dudar, no pueden decir, bueno, la verdad, eso no, no sé, habría que pensarlo. Entonces a mí me parece que, que ahí Grabois, porque fue, eso lo dijo en, en una charla que tuvo con Grabois, creo, que no sé si fue... Con televisión, ¿no? En televisión, me parece que fue, que era el espacio de, de, de un diario importante. Bueno, no, no, no me acuerdo el detalle, pero era una charla que se venía desarrollando bastante bien hasta que Grabois medio que le dijo, bueno, pero mira, con ese criterio tal cosa. Y entonces, para mí ahí él se lo dijo por, no porque lo tuviera en mente como proyecto, sino porque... A ver, se cortó, me parece, Federico. A ver, ahí me escuchás. Se había cortado por un segundo, ya lo tengo a Federico de nuevo. Y ahí me dicen que fue en Lanús el acto que hablamos nosotros. En Lanús, en Lanús, sí, exacto. Bueno. No, lo que te decía que a mí me parece que no fue que tenía la propuesta de, ah, voy a permitir a legalizar la venta de bebés y la venta de órganos. Para mí fue que se sintió que no... Es como, me tomó desprevenido y, viste, eso, el que no la gana, el que si no la gano la empato, te la sigo. Y le inventó algo, no es que le inventó, improvisó algo sobre la marcha. Siempre en el diario liberal. Y bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no podemos? Pero yo creo que, más que que piensa realmente hacer eso, para mí, lo que expresó ahí como debilidad es que no controla... Es una persona que, en determinadas circunstancias, no controla su accionar y sus dichos y sus emociones. Pero bueno, no me quiero extender sobre eso, porque quizás hay otros temas más importantes. Claro. Después hay que ver, ¿no? Porque cuando, suponete que llega presidente, como pasó con Menem en algún momento, después hay una transformación. Pero bueno, se verá. Ustedes midieron a 20 candidatos, hablaste recién, Federico, así que me gustaría saber qué experiencias tuvieron y cuáles son los resultados. Bueno, mira, te digo más o menos la estructura, te digo los números redondeados, porque no los tengo, pero no los acuerdos. Bueno, mira, primero, bueno, veimos cinco escenarios de paso y dos de generales. En los cinco escenarios de paso, medimos, primero, a todos los que andan dando vueltas por ahí, que eran 25 precandidatos. Bueno, y después medimos otros cuatro en donde había un candidato único, digamos, Sergio Massa, un candidato del Frente, Eduardo de Pedro, como candidato del Frente, Grabois, como, eh, Grabois no, eh, Kicillof, como candidato del Frente, y después una paso, donde estaba Scioli, de Pedro, Grabois, Agustín Rossi, etcétera. Bueno, entonces, en el primer escenario, el Frente de Todos suma 25,5, y juntos por el cambio suma 32 y algunos decimales, y Milley 24. O sea que ahí, juntos por el cambio, estaría primero y habría un empate técnico entre todos los casos, entre el espacio del Frente y Milley. Ahora, dentro del espacio del Frente, el único que realmente mide es Sergio Massa, porque de esos 25, Massa creo que tenía 15,9, por ahí, y el segundo, que era Kicillof, tenía 3,8. Solo 3,8, qué impresionante, eh. Sí, después de Pedro y, y, que venía de Pedro y Scioli, y andaban por dos y pico, cada uno, o sea que no, 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 no tenían relevancia. Casi no miden, claro. Casi no miden, bueno. Eh, en ese escenario, también quiero destacar, dentro, junto por el cambio, que suma 32, suma 32, 21 casi de Patricia Burris, y solo 7 de Horacio Rodríguez Larreto, o sea que no hay que lo duplicar, lo tripli. Perdón, ese es un dato muy, muy importante, ¿lo podés repetir, por favor? Sí, eh, Patricia Burris, creo que era 20,8 contra 7 de, de la RETA, es decir, que, que prácticamente triplica el caudal de votos de la RETA, Patricia Burris. Bueno, y, y hablando con otros colegas, todos dicen que les da, no sé si triplica, pero que les da, como que, no hay duda, que es abrumadora la diferencia. Sin embargo, bueno, también han salido hoy a hacer, en realidad, una encuesta que decía que gana la RETA, no sé, bueno, ya no me meto en esos temas. Claro, claro, está bien, está bien. Yo hablo en lo mío, no sé, bueno. Después, cuando planteamos el escenario con Sergio Massa, Sergio Massa, como candidato único, tiene más o menos 25, es decir, que está muy cerca de 24,5, creo. Casi toma todo lo de ese espacio. Bueno, y los otros tienen más o menos lo mismo, el Juntos y Millet. Ahora, cuando pasamos a Guado de Pedro, Guado de Pedro no llega a 15, tiene creo que 14,8, una cosa así. Y Juntos por el Cambio tiene 37, 36, 37. Entonces yo le decía a tus colegas, conversando al respecto, es, si el kirchnerismo quiere tener una derrota épica, es decir, bien simbólicamente kirchnerista el candidato con todo lo que es la generación diezmada, bueno, puede optar por Guado de Pedro, pero la derrota va a ser muy importante. Claro. Si fuera Kicillof, tendría 18, o sea que no sería tanto el fracaso, tampoco sería tan épico, pero fracaso al fin. Y si opta por un apaso en donde estuvieran Scioli de Pedro, Agustín Rossi, Grabois, etcétera, bueno, todos menos Massa, porque Massa dice que no tiene un apaso, ahí sacarían 20,8. Y bueno, estarían a 12 puntos más o menos de Juntos por el Cambio, y ahí creo que Millet saca 25. O sea que no entrarían en el balotaje. Entonces ahí ya tus colegas le decían, bueno, y si quieren una... O sea, están en una situación muy complicada, porque acabás de decir que Massa, confirmando lo que dice él, por supuesto, que no quiere una interna, si no fuera que Massa no entra, o sea, están perdiendo por bastante, ¿no? O sea, no les da bien lo de Guado de Pedro lo que marcaste vos, pero realmente tienen un problema ahí importante, porque incluso pueden quedar terceros, ¿no? Sí, yo creo que ese problema lo tienen. Además, que lo de Massa, que es el único competitivo hoy con estos números, también tiene mucha variabilidad, porque ese sí que la intención de voto a Massa está muy ligada a que si mejora deja igual o empeora la economía. Si empeora la economía, ese candidato que hoy es de 25 va a pasar a ser de 20. También si la mejora es de 25 y puede llegar a ser de 30. Entonces, bueno, ahí Massa tiene otra pelea que es contra un adversario que no tiene rostro ni nombre, que es la realidad, y específicamente la inflación. Entonces, bueno, es como que la tiene complicada, la tiene complicada. ¿Qué piensas de eso? No, 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 me interesa, vos ibas a atacar con Millet, ¿no? No, te iba a decir que la chance de Millet, y eso lo venimos estudiando, está muy vinculada a... O sea, el éxito de Millet es proporcional a la desgracia del gobierno. El gobierno le va mal, Millet sube. El gobierno sube y Millet, bueno, no anda tan bien. O sea que eso está más o menos correlacionado. Y después, para mí, el actor que no miramos, no miramos, lo miramos menos, porque Millet y lo que pasa en el gobierno es como... Es lo que más da rating y lo que más acapara la atención. Pero junto por el cambio no le damos tanta importancia. Pero, sin embargo, junto por el cambio, para mí va primero, y ahí es el que la tiene mejor, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo creo que Patricia Bullrich va a ganar esa interna. Y ahora lo que vemos es, eh, primero cómo se pelean, miras cómo se están dando bastante duro, que tienen como unición gruesa. Quizás más de parte de Bullrich hacia la reta que al revés. Pero bueno, está claro que están disputando poder. Pero tiene un mecanismo democrático, que es el aspaso. Bueno, ya está, vamos a las pasas. El que gane es el líder, y para mí va a ganar Patricia Bullrich, va a ser una líder legitimada. Exacto. Y con respecto a las internas en el justicialismo o en el kirchnerismo, ahí Máximo Kirchner está trabajando, pero pone algunas condiciones, ¿no? No conozco bien, no sé a cuál. Claro, porque en realidad el que está haciendo lo suyo para que no se hagan, como bien dijimos, es masa. Pero bueno, ahí Kicillof también estaba atento a lo nacional, pero no se quiere ir de la provincia, porque si no es en provincia, tiene más posibilidades de ganar. Así que la situación es este. Quiero preguntar, Federico, estamos hablando con Federico González. Federico, sobre las apariciones de Cristina en los últimos días. La televisión, el otro día en el programa, en una entrevista totalmente acordada, que era un tiracentro. ¿Qué opinión tenés? Y bueno, lo subió a, ya empezó a hablar del tercio, ¿no? En lo que estamos hablando ahora de la posibilidad de perder, incluso. Sí, bueno, mirá, la opinión que tengo es que Cristina, bueno, como siempre, o como todos, no da puntadas sin hilo, y bueno, yo creo que ella ya está pensándose como una líder, digamos, gravitante, asumiendo que el próximo gobierno va a ser de otro signo, y bueno, soldado que hubiese sirve para otra batalla, y yo creo que, en todo caso, como piensa que va a ganar o Millet, o junto por el cambio, y piensa que van a fracasar, y que ella va a ayudar un poco a ese fracaso, entonces se está poniendo como la líder que está por encima de todo, y está reivindicando su gobierno, y bueno, yo hablando con un colega tuyo, decía, bueno, te vas a acordar a dos canciones, una es, ¿qué tendrá que ver, no? Pero vas a ver qué tiene que ver, una es una de Sandro, Como lo hice yo, y la canción Como lo hice yo, y entonces Cristina es que nada va a ser tan bueno, nadie lo va a hacer como lo hice yo, porque yo lo hice bien, porque en esa época era como una argentina gloriosa, que yo creo que algo de razón tienen que era un país mejor que el actual, pero bueno, ella te lo pinta como que era de Disneylandia, más o menos. Claro, claro, se ama, aparte se ama, se ama, ¿no? Yo creo que en todo esto, como analista que sos, Federico, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación de Rodríguez Larreta? Acabas de decir que probablemente para vos gane Bullrich, ¿cuál será el futuro de Rodríguez Larreta en ese sentido? ¿Cómo lo ves actuando en un gobierno hipotético de Patricia Bullrich? Sí, lo veo como un funcionario con cierta injerencia en algún área de gestión, lo veo como un ministro, lo veo como... Sí, lo veo como un... Rodríguez Larreta tiene virtudes, para mí es un hacedor, en todo caso lo veo como un asesor, hasta podría verlo como un jefe de gabinete quizás, él sabe gobernar, y mira, yo te voy a decir algo que los que viví hace poco son los laberintos de los presidenciables, para mí el título sería Larreta tiene mala suerte, y vos dirás, ¿pero por qué? Bueno, tuvo mala suerte en el contexto de la política, ¿en qué? En el reparto de los dones, porque a él le tocó un don que es muy importante, que es la inteligencia hacedora, pero es la inteligencia hacedora gris, es la que hace pero no brilla, en todo caso habla por sus obras. Bueno, ahora, es una inteligencia hacedora, tiene capacidad de gestionar más, ya que podemos cuestionarle muchas cosas, los porteños les cuestionamos mucho, bueno, pero él sabe hacer, sabe gestionar, pero bueno, no tiene carisma, no llega, no te llega, es que es robótico, es que no me transmite emociones, no me resulta simpático, no tiene, tampoco es alguien que uno diga, lo escucho a la reta, mirá, es como, no es alguien que pone presencia, ¿cuál es su desgracia? Que le tocó un don que no brilla, porque por ejemplo, la belleza es un don que brilla, cuando alguien es bello, bueno, por lo menos es subjetivo, pero para apreciar la belleza, no tenés que ser bello, es que la belleza habla por sí sola, en cambio para apreciar la inteligencia, tenés que ser inteligente, si no, no la ves, entonces yo creo que la inteligencia de la reta, no se ve, lo que se ve es alguien que, lo escucho un rato y me aburre, bueno, lo que es la antítesis de mi ley, que mi ley, bueno, más allá, cuanta inteligencia tenga, mi ley te atrapa, es lo que es escuchar, sabe hacer, claro, en cambio la reta no, y eso, bueno, y qué vamos a hacer, es así, yo creo que eso lo tiene claro, ahora, para mí él ahí cometió un error comunicacional, que es cuando, cuando él lanza su candidatura, además para mí lo sigue cometiendo, cuando él lanza su candidatura, medio que blanquea ese problema, es como si él metamente, él lo que dijo, bueno, yo no grito, yo no creo en el agravio, ni en la discusión, se está refiriendo a lo que grabó en el sur, claro, exactamente, entonces, porque eso no es lo mío, porque yo soy, yo soy un gestor, trabajo, lo mío es trabajo, y hacer cosas, y, lo cual es cierto, ahora, ¿cuál es el problema? El problema, viste, lo que analizan los semiólogos, el texto y el subtexto, el texto es, miren, no me juzguen por, porque grito, porque soy, por lo que digo, sino por lo que hago, que decía, eso es una frase que la aplicaba Néstor Kirchner, ¿te acordás? Claro, pero tenía otra presencia para decirlo, en cambio en la reta, porque ahí está lo de que, ahí estaba más en que, ser tibio, versus ser halcón, entonces, es como si dijera, miren, dicen que soy, porque en el fondo, el subtexto, el metamensaje es, dicen que soy un débil, que no me la banco, pero no, lo que pasa es que no es que soy un débil, es que soy alguien ecuánime, y que me gusta negociar, ahora, cuando él dice eso, la gente no ve, sí, lo entiendo, él lo que dice es que, parece que tiene un defecto, pero eso en realidad es una virtud, no, lo que ves es, se está justificando, está justificando su falta, dime de qué, viste, les he dicho, dime de qué alardeas, y te diré de qué careces, claro, para mí, quedó en eso, es como que él está, él es como que saca pecho, viste, es el, yo hoy le decía a un colega tuyo, viste, yo sé mucho de eso, ¿sabes por qué? porque yo soy, vos me conocés, yo soy de baja estatura, soy petizo, sí, claro, entonces los petizos, tenemos que hacer otra cosa, no tan petizo, no te vendas como tan petizo, no, tampoco para tanto, bueno, pero lo que te quiero decir, lo digo como figura, entonces, eso está muy claro, en un psicólogo que se llamaba Adler, que es la sobrecompensación de la carencia, es decir, que alguien se siente inferior, y adopta el complejo de superioridad, entonces va y saca pecho, y se compra la máscara del poderoso, bueno, lo que pasa cuando alguien hace eso, hay que hacerlo bien, porque si no se te nota, y yo creo que la reta quiere mostrarse, que él también va a ser firme, cuando tenga que ser firme, y no sé lo que, y para mí es como, lo que se ve, es que se está justificando, porque cuando vos la escuchás a Patricia Burry, y que te dice eso, vos decís, Patricia Burry es eso, no es que está impostando lo que no es, y para mí la reta está embretado, en que tiene que demostrar algo que él no es, pero sabe que eso es importante, porque la gente, a eso le da importancia, y la gente juzga y valora eso, yo creo, y te digo más, si me apurás un poco, te diría, quizás hasta sería el mejor presidente, pero qué le vas a hacer, vino con una virtud, pero vino con una carencia, y mala suerte es eso. Claro, te hago la última pregunta, ¿hicieron algún otro trabajo, o hay algo que quieras comentar, del trabajo que realizaron, con algún candidato, alguna persona, alguien que te llamó la atención, o algo? Mira, no publicamos ahora, pero nosotros venimos trabajando mucho, provincia de Buenos Aires y Cava, en Cava no tenemos duda, Jorge Macri le gana por lo menos, por 10 puntos a todos los demás, todos los demás son, los que van segundos son Lusto Santoro, y Ramiro Marra, que están entre 17 y 19 puntos, y después en provincia de Buenos Aires, lo que tenemos en los siguientes. Perdón, lo que estás dando acá, es que Jorge Macri le gana a Quiroz, en la interna esa que van a hacer. Quiroz entra, está mucho más abajo, que los que están segundos, Quiroz está por los 10, 11 puntos, bueno, y después en provincia, lo que vemos es que, bueno, Kicillof anda por 28, 29, tampoco es que le sobra mucho, y bueno, y va primero, porque está todo atomizado, porque en Juntos Santilli, tiene 12, más o menos, y Grindetti, vos sabés que tenía dos puntos, pero cuando al final se despejó, y Patricia Burri lo eligió, pasó a tener 9, o sea que ahora tenemos, más o menos, 12 de Santilli, y 9 de Grindetti, que son 21, después hay algo de, de los radicales, Tessia, ahí llegan a 25, contra, más o menos, 28 y medio de Quiroz. Claro, o sea que Grindetti colaboró, para mejorar, pero no, todavía está Kicillof primero. Sí, pero yo creo que ahí, tienen espacio para crecer, y bueno, ahí la otra incógnita, del escenario electoral, es, bueno, ¿cuál va a ser el candidato de Milley? Nosotros cuando medimos el candidato de Milley, en abstracto, nos da 17 puntos, el candidato de Milley, ahora cuando lo, es en concreto, ahí medimos a Píparo, a Bizarruel, antes de que fuera candidato a vice, a Burlando, a Burlando lo medimos, en la época de oro, de Burlando, que fue, antes de que se mandó, de que tuvo ese error, de principiante, que hizo el spot con el asesino de José Luis Cabezas, exacto, pasó de tener 17 a tener 4, y ahora tiene, no sé, dos y medio, y después, ¿sabés a quién medimos últimamente? Porque, en las bases de Milley, de la provincia, hay, resulta que hay un armador, que se llama Sebastián Pareja, probablemente no lo conozcas, porque yo no lo conocía, bueno, vos sabés que en las bases, me habían pasado muchos videos, que las bases piden que sea ese el candidato, y siempre terminan los actos, que le cantan, viste esa canción de, del de Juan es Juan, de Juan Eduardo, Borón bombón, Borón bombón, entonces es Borón bombón, Borón bombón, se va Pareja gobernador, es como que las bases piden que ese sea el candidato, ahora claro, ¿qué es eso? ¿Pero no tiene cargo ahora o sí? No, lo que sí, es que él armó la provincia, es un armador político, es un armador, claro, es un armador, es un mazón, como el chueco mazón, exacto, yo te digo sinceramente, nunca lo escuché hablar, no lo conozco, es un hombre que debe tener unos 50 años, por ahí es bueno, por ahí no sé, Repetime el nombre por favor, Sebastián Pareja, ah, Sebastián Pareja, mira vos, bueno, ahí estamos, muchísimas gracias, querido amigo Federico González, nada, gracias a vos y hasta pronto, y hablemos más seguido, hacía mucho que no hablábamos, hablábamos, totalmente, hablemos más seguido, ahí ya escuchó mi productor, así que ya lo puso en carpeta, bueno, bueno, te mando saludos, que tengas un buen día, chao, 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 adiós, adiós, ahí estaba, Federico González, iniciando nuestro programa, me quedé anotando ese nombre, Sebastián Pareja, vamos a ver, qué me dice Google, acerca de él, tenemos comerciales, y volvemos, ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos, descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios, Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video, búscala, y bajate la aplicación Ecomedios, podés vernos en vivo en, ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales, conectate con nosotros, contestador, 5254-2353, mejoramos la vida de los argentinos, DESA, energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico, que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales, que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración, y mejoran tu capacidad de aprendizaje, Vagó Más, más vos. 28, 34, 58, 73, No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria, de forma virtual, y desde cualquier lugar del país. Con educación, hay futuro. Conoce más, en buenosaires.gov.ar, barra, terminala secundaria, Buenos Aires, ciudad. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país, y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país, por ofrecer una cobertura médica de calidad, a precios accesibles, y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, seguimos acá en nuestro programa. Quien les habla, o sea, Guillermo Mazuca, yo soy Guillermo Mazuca, me encanta el arte, y siempre estamos ahí atentos a apariciones y demás. Esta semana descubrí en Instagram a la artista Cecilia de Petris, que es santafesina, según tengo entendido, así que la vamos a saludar y vamos a conversar con ella, vamos a averiguar un poco de ella y de su arte. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. No, por favor, un placer, un placer, y bueno, ahí queríamos conocerte un poquito, así que me encantaría que te presentes. Bueno, soy Cecilia de Petris, sí, bien has dicho, pintora santafesina, y bueno, trato de hacer como un puente, una conexión, yo en realidad soy traductora de inglés, durante mucho tiempo me dediqué a la traducción, y a la enseñanza del inglés, y creo que por ahí el arte tiene mucho que ver con la traducción, yo elegí la traducción porque siempre quise ser como un puente, una conexión entre dos idiomas, y en este caso creo que hay como una similitud con la pintura, que en lo posible trato de que la pintura mía sea como una conexión, y que pueda plasmar a través de mi pintura una interpretación por el observador, pero que hay mucha conexión entre las dos cosas que elegí en mi vida, y ahora estoy dedicada por supuesto a la pintura. Mirá que bueno, o sea que, porque digamos, el paso entre una profesión cualquiera, en el caso tuyo traductora, a ser un profesional o hacerlo profesionalmente, es un paso muy delicado, especialmente en un país tan difícil como Argentina, así que bueno, ¿cuánto hace que podés dedicarte completamente al arte? Bueno, en realidad aclaro algo, me dedico a la pintura hace 25 años que pinto, empecé en el año, sí, en el año 98 más o menos, empecé con la técnica de la acuarela, después bueno, pasé a otra técnica que fue el acrílico, y finalmente hice un estudio de cinco años, en la técnica del óleo, que es a lo que me dedico, y la verdad es que bueno, feliz de poder dedicarme a esto, en el año 2020, en plena pandemia, yo empecé a mostrar lo que había pintado durante esos 24 años, fue como un gran disparador para mí la pandemia, lo positivo, lo único positivo, perdón, totalmente, entre paréntesis, te quiero decir que muchas de las artistas y gente de otras actividades, de gastronomía, nutrición, o sea, la explosión, dentro de todo lo negativo de la pandemia, la explosión de mucho descubrimiento, de nuevas, digamos, de nuevas virtudes de cada uno que pudieron salir a la vista, ¿no? O por lo menos empezar a hacer un negocio también. Sí, tal cual, que en un principio empecé a mostrar como con timidez, pero cuando empecé a disparar todas las fotos de mis obras, la gente me decía, pero qué rápido que pintás, no, no es que pinte rápido, sino que son pinturas de años, es un trabajo que lo vengo haciendo hace 25 años, y bueno, nunca dejé de pintar, yo desde chica tenía, tenía esa, como me encantaba afrontarme, yo tenía como un mundo muy mío, me encerraba en mi mundo, y bueno, era mi vida, siempre me gustó dibujar y pintar, entonces nunca dejé de hacerlo, por favor. Les cuento una anécdota, anoche, yo estoy muy vinculado al arte, y soy amigo, y represento también a Eugenio Cutica, anoche, le escuché una historia a Eugenio Cutica, que no la había escuchado, en donde estábamos con un amigo, los tres también, por una reunión, con un cliente, es un cliente de Eugenio, entonces contó que, no sé, a quién, de quién se copió, y se encerró, en su casa, tres meses a pintar, no salió por tres meses. Mirá que va. Me dijo, Macu, no salí por tres meses, o sea, iba, le traían víveres, y seguía pintando, y dice que cuando salió, salió con una sensibilidad, estábamos hablando de Buda, de budismo, etcétera, y contó esa anécdota, que se pasó tres meses pintando. Sí, 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 lo entiendo, porque, me pasa con, alguna de mis obras, por ejemplo, la última, vorágine, que tiene un trabajo muy importante. No, estoy viéndola, ¿es la de los pescados? Sí, es la de los peces, ajá, o peces, te corrí, mal, 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 mal yo, te lo digo, te lo digo, contame esa técnica, porque aparte hay como un movimiento, ¿qué es eso? Sí, bueno, es un remolino de peces, vorágine nació, o sea, el disparador emocional de esta obra, fue una foto, de Alexander Mustard, es un fotógrafo inglés que hace fotografías o marina, y yo al ver la foto, fue el gran disparador emocional, como le digo yo, esa foto hizo que yo trasladara, digamos, que la trasladara a mi arte, digamos que, traté de atraerme lo más que pude, porque, por supuesto, respeté la forma del remolino de peces, pero los peces están totalmente creados por mí, ahí hay una gran abstracción, qué trabajo, porque cuánta cantidad de peces te pintaste. No, no lo conté, sinceramente no lo conté, pero fue un trabajo que me llevó dos meses, trabajando muchas horas por día, el último día, me acuerdo, el día antes de presentarlo en Instagram, para mí las presentaciones en Instagram, te cuento que son como, ¿te cuéntame una bailarina sale al Teatro Colón? Ah, mirá, para mí es una emoción tremenda, porque bueno, es mi manera, es mi vidriera, para mí Instagram ha sido una gran vidriera, y bueno, y un poco que exploté, y me ha ido muy bien, tengo muchos seguidores, y seguidores importantes, seguidores que también son entendidos de arte, y estoy totalmente agradecida, y ese día, el día que tenía que presentar Orágine, me acuerdo que hice los últimos retoques, porque uno no está conforme con el final de la obra, uno siempre está con el último detalle, y me acuerdo que bueno, ahí me pasé 12 horas, o 14 horas sin parar, tratando de terminar la obra, y uno no se da cuenta, no te das cuenta el tiempo, no dimensionás el tiempo, es como una pasión, y bueno, te olvidás de que tengo que poner, estoy viendo tu obra, y vos tenés una, medio como una fascinación por el mar, recién estás contando esta, esta nueva creación de tu, de tu último trabajo, y quería preguntarte eso, ¿qué vinculación tenés con el mundo del mar? Y bueno, siempre, o sea, mi inspiración mayor es la naturaleza, soy un amante de la naturaleza, y también me puedo inspirar por cualquier forma cotidiana, es decir, yo he pintado una palta, por decirte un ejemplo, las paltas, hay una que se llama palta 1, palta 2, y vos decís, una palta es algo tan simple, pero en realidad lo que quise es transmitir el sentido verdadero de esas palta, es decir, hay una palta que está sin carozo, la otra con carozo, y si vos las ves, reflejan algo, hay algo emocional en esas palta, que vos ves una palta vacía y la otra que está llena, pero contanos, ¿qué querés decir? Acá las estoy viendo, son espectaculares, ¿qué querés comunicar? ¿Qué te parece que estás comunicando? Es como que hay una palta que quizás transmite tristeza, que es la palta vacía, cuando estamos vacíos, cuando no tenemos nada, y una palta que está llena, con su carozo, es como una palta más, no sé cómo explicarlo, Qué bueno, no, está clarísimo, está clarísimo, ya con lo que dijiste, que está vacía, está mucho más claro. con elementos simples que uno puede encontrar, en este caso, es un elemento de la naturaleza, cómo puede uno transmitir algo que va más allá de la simpleza, es decir, hay un sentimiento, o hay algo más profundo. Claro, ¿y desde cuándo te viene el arte? ¿De familia, papá, mamá, alguien que pintaba, o que le gustaba el arte, quién te incentivó con eso? No, ¿sabés qué? No, no tuve, familiarmente, no tuve incentivo, pero no, no porque no les interesara, sino porque, ellos no, digamos, no conocían de arte, y no, sí, tuve un gran incentivo, por parte de, bueno, mi suegro, a mi suegro le gustaba mucho el arte, y él, tiene buen arte, en su casa, y, bueno, fue un gran incentivo en mi vida, pero también tuve mucha gente que me fue acompañando en todo este proceso, y gente que me ha apoyado, y que me ha estimulado, y creo que estoy siendo un poco producto de esa gente, que me apoya. Tengo, bueno, mi arte es un poco arquitectónico también, quizás, soy una arquitecta un poco frustrada, pero, hay, hay parte de, bueno, muchas obras, por ejemplo, me encanta pintar Nueva York, hay algunos paisajes de Nueva York, y, y atrae mucho al mundo de la arquitectura, hay, hay gente, hay arquitectos y arquitectas que se interesan por mi arte también, es variado, o sea, yo voy variando, mi temática es bastante variada. Mira vos, ¿trabajás en esculturas también? No. No, 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 escultura no. ¿Cuánta cantidad de obra tenés? Y contame un poquito de la, de los artistas santafesinos, si tenés ganas, si conocés, la movida santafesina. Mira, eh, te soy sincera, la movida santafesina, si es, hay, hay, hay muchos pintores santafesinos buenos, eh, el ambiente, quizás es un poco más cerrado, yo en realidad nunca golpeé las puertas acá en Santa Fe todavía, eh, aunque te parezca raro, a mí se me abrieron sola las puertas en Buenos Aires, hace, bueno, hace solamente tres meses que estoy exponiendo en Buenos Aires, Ah, ¿dónde exponés acá en Buenos Aires? No sabía, contanos. Eh, bueno, la, la primera exposición fue, eh, bueno, fue como, eh, entré a un concurso, a concurso, y fue selección, estoy seleccionada entre varias artistas, quedamos 30 artistas para la presentación en una clínica de Belgrano Herber, no sé si se puede nombrar. Sí, nombrala, claro. Bueno, clínica Oxmin, eh, es una clínica, bueno, es una casa de estilo francés, es muy linda, y siempre, vos, es que yo visualicé poder presentar en un lugar así, y, y bueno, se me dio que de seleccionada, ¿verdad que bueno? Sí, muy contenta, y aparte, se me abrieron las puertas, pero con una calidez, yo no te puedo decir, eh, la verdad es que me sentí feliz ese día, porque, bueno, eh, las obras estuvieron expuestas durante dos meses, ahí, y bueno, tenía que elegir una obra de una mujer, por el mes de la mujer, y, ahí presenté mi afroamericana, se llama mi obra, que es una, bueno, es una afroamericana, en tamaño importante, es una obra de un metro veinte, eh, por ochenta centímetros, Qué lindo, me gustan las obras enormes. Eh, ¿de dónde viene esa fascinación por Nueva York, los puentes, esta mujer afroamericana que hablás? Eh, me atrae, o sea, mi inspiración mayor sería la naturaleza, tanto la naturaleza en sí, como la esencia, la naturaleza, digamos, de las personas, eh, porque, como verás, no sé si has visto un poco de mi Instagram, no solo pinto mares, y bueno, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, sino pinto por ahí rostros, y, obviamente, te iba a decir retratos, ¿no? Retratos, exacto, y la fascinación por Nueva York es porque, bueno, a mí me, una de las ciudades que más me gusta, eh, realmente siempre digo que, Nueva, hay que volver a Nueva York, porque uno siempre descubre lugares nuevos, y, y realmente me fascinó, y me fascinó pintar, el, el landscape de Nueva York, digamos, siempre trato de, de, de buscar buenas fotografías, y, que sean, así, disparadores emocionales, para poder lograr, eh, una buena obra. Claro, dos últimas preguntas, sí, perdón. Sí. No, no, te voy a decir que, que soy de las artistas que por ahí no pintan muy, tantas obras, porque prefiero por ahí pintar una, qué sé yo, tomarme mi tiempo de reflexión, yo le doy mucha importancia al, al proceso de abstracción, entonces cuando logro, eh, motivarme con algo, hago el proceso, correspondiente a abstracción, que no es fácil en una pista, y luego de ese proceso, bueno, empiezo con, con la, con la técnica, ¿no? Arranco con mi técnica de onda. Hacés primero, haces el dibujo, acá, te pregunto tu técnica, ¿no? Pero, acá hay un dibujo muy lindo, que me encanta, de una casa de campo, iluminada, con un fondo de, de atrás de campo, lindísimo, y es como que hay, un montón de detalles, contame sobre esta, sobre este cuadro. No sé a cuál te referís, una casa de campo. Ah, hay uno con techo azul, casa rosa, con un ranchito divino de, de campo, que estoy mirando acá, en, en tu Instagram, a propósito, la gente que nos está viendo, es Cecilia de Petris, guión bajo arte, bueno, no importa, pero es, hay como una, como un asiento cómodo, para, una puerta verde. Claro, ese, bueno, esa obra, esa obra se llama así, Rancho, con Rancho pintado, sí, está hecha con, con detalles, la iluminación es importante, en esta obra. Está divina, sí. Por ejemplo, sí, después está Mallorca, Menorca, son obras que, a pesar de tener, de ser en un formato chico, porque son obras de 40 por 30 centímetros, fueron obras que me llevaron quizás más tiempo que un paisaje, a lo mejor pintado en un metro veinte, en un metro cincuenta, porque son pinturas que están hechas como en miniatura, con, deteniéndome en todos los detalles. pero, a pesar de estar... Después están las jujeñas acá, que también, muy lindo, muy lindo cuadro. Las jujeñas, sí, es acuarela. Una acuarela, sí. ¿Cuánta obra tenés? ¿Calculás una cantidad? Muchas que ya perdí la cuenta, pero, alrededor de, sí, bueno, lo que pasa es que tengo muchos dibujos, muchas pruebas, y tendré alrededor de, sí, 70 obras, por ahí. Ah. No son muchas, pero, porque yo le dedico tiempo, le dedico un mes, o mes y medio a cada obra. Qué fantástico. Me gusta, cuando termino, me gusta que la obra, digamos, sentirme realmente gratificada, de que hice una buena obra, no, no soy de pintar una por día, no, eso no existe, nunca existió. Y algo que te quería aclarar, mi pintura, en lo posible, no dibujo, mi pintura es directa. no hago dibujo. Ah, eso que vi yo recién del rancho, es directo, lo fuiste pintando y haciendo? La mayoría de las pinturas son directas, hasta te diría, el paisaje de Nueva York, que es muy complejo, esa obra es grande, fue una pintura directa, que no está dibujada, previamente. Mirá, qué interesante. Bueno, bueno, muy bien. Y de tu vida, a ver, te hago la última pregunta personal, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde vivís? ¿En qué lugar vivís? ¿Y cómo? ¿Tenés hijos? ¿A qué hora pintás? ¿Cómo es un día tuyo? Vivo en, bueno, Santa Fe, capital, en zona costanera, tengo el río, a dos cuadras, que me encanta, para mí el río es un gran motivador, y sí, estoy casada, tengo tres hijas, o sea, tres mujeres, la más grande tiene 24 años, después otra de 22, y la más chica, 16, tres mujeres. Mirá que bien, todo lo contrario a mí, que tengo tres hombres, tres varones. Bueno, te agradezco la atención, te felicito, Cecilia, por tu arte, y yo hago vivos, así que en algún momento, te vamos a convocar, para hacer algún vivo en Instagram, si te diviertes. Bueno, me encantaría, no, bueno, muy generoso vos, de acordarte de los tintores, más que nada, de los tintores del interior. Me encanta, me encanta porque yo soy del interior, y me encanta ver gente que pinta excelente, de otros lugares que no sé, Buenos Aires. Bueno, me alegro mucho, y bueno, mil gracias por este espacio, de verdad, súper halagada me siento. Te agradezco la atención, y de tus palabras, y de esta charla, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, adiós. Chao, chao, adiós. Cecilia de Petris, en Instagram, ya te repito como es, Cecilia de Petris, guión bajo arte. Seguila, vas a ver qué interesante, qué bien que pinta, qué bueno que podamos hablar, y que estén contentos los artistas, que hablemos con ellos. Ahora, tenemos que hacer un corte comercial, enseguida vamos a volver con más charlas, vamos a hablar con María Laura Basterrica, de Itas Flowers. María Laura, si te gustan los jardines, no te pierdas la nota que viene, porque a mí me encantan, pero hay que saber, María Laura es la que sabe. Después vamos a hablar con Fabio Nachman, el doctor Nachman, sobre su libro, Nuestra Salud Digestiva, que presentó en la Feria del Libro, y Luli Russo, que es nutricionista. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios, y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 1140462727, y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 1140462727. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Puedes vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros, eco, arroba, ecomedios, punto com. Impulsamos el desarrollo del país, DESA, energía que transforma. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vagó Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quincen, guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vagó Más, Más Rendimiento Físico, Vagó Más, Más Vos. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! Osdepim, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. Osdepim es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad, a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, acá estamos. Seguimos con nuestro programa de la tarde. Ahora voy a hablar con alguien súper interesante. Si te gusta el mundo de la jardinería, bueno, ya sabés que esta nota la tenés que escuchar. Pero antes quiero agradecer a Vagó. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más, Más Voz. La tengo en línea a María Laura Basterrica. María Laura en Instagram está con su cuenta activa y muy, pero muy linda, se llama Itas Flowers. Hace unos días quedamos en hacer un vivo y yo no lo pude lograr todavía con mis tiempos, así que pronto se va a venir, pero la tengo en línea. Hola María Laura, soy Macu. Buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes. Muchas gracias. No, un placer. Espérate, me disculpo de todas estas idas y vueltas con el tema del vivo por Instagram. No hay problema, sí, no hay problema. La idea es siempre buscar el momento. Ya se va a dar, ¿viste? Ya se va a dar seguro, cuando tenga que ser. Qué divina. Hoy vos sabés que después de bastantes días, hoy hice un nuevo vivo y le contaba a la gente que voy a iniciar otros y en un momento quise describir lo que hacías y dije, hace arte, porque estoy muy en el mundo del arte últimamente, de hecho la nota anterior fue a un artista, y dije, hace arte en el jardín. Contame de jardinería por qué sabes tanto cuándo empezaste. Contanos un poco de tu vida. Bueno, sí, te sigo, te sigo, y te seguí, seguí el artista. Y muy interesante. Ah, ¿viste la nota con Juli? Sí, lo vi con Juli. No, es una locura. En un momento teníamos cuatrocientos y pico de seguidores. Sí, sí, es importante. Mirando. Y lo bueno es que queda guardado el vivo. Entonces uno lo puede ver cuando tiene tiempo, cuando podés prestar atención, cuando podés tomar nota, por ejemplo. A las pocas horas, esa entrevista llevaba siete mil reproducciones a las dos horas. Claro, impresionante. Y porque a la gente le interesa. Y digamos esta tecnología que te permite escucharlo, ver, reverlo, cuando podés, cuando tenés ese tiempo, y está bueno. Porque si no querés acordarte, anotar todo. Por ejemplo, en mi campo, que es el diseño del paisajismo, la jardinería o la floría, las floristas, también querés tomar nota de tantas cosas. Y la memoria a veces no te ayuda, ni siquiera la rapidez para retener, ¿no? Pero bueno, es un poco eso que vos decías. Es un poco el arte, es el arte volcado con especies vivas. Es súper interesante. El paisajismo es intervenir un espacio que puede estar diseñado o puede ser cero. Y yo intervengo y hago mi impronta y genero un jardín. Creo de la nada un jardín. Una obra de arte, porque el jardín es una obra de arte. Claro. ¿Me escuchás bien? No me cabe, escucho perfecto, no me cabe la menor duda que es una obra de arte viviente, como dijiste vos. Sí, viviente. Viviente que lo más interesante es que uno fue aprendiendo, ya de más grande, ya trabajando, que siente, que vive, que sufre, y que también te da alegría que es un ser tan viviente como nosotros, inclusive más inteligente, superiores, porque ellos saben convivir, saben convivir y ayudarse entre las plantas, entre los gusanos, los hongos, hay toda una vida que uno va descubriendo en el uso, en el uso y en el trabajo del jardín, que es lo que te despierta esa afección, esa, ¿cómo se dice?, pasión, o cuando uno se empieza a meter en el jardín, es apasionante y no hay límite, no hay límite ni para hacer un jardín, ni para cuidar una planta, ni para estudiar, porque como toda ciencia, es una ciencia y todo se va actualizando y aparecen métodos y aquellos que yo estudié, ahí vengo a contarte un poco mi historia, yo estudié paisajismo de grande, digamos, me recibí a los 40, siempre me gustó, yo estudié otras carreras y resulta que hacía cursos porque me gustaba y en mi casa de soltera, somos una familia numerosa, hacía centros de mesa, las flores, cuando había gente a comer, mi mamá me decía, ¿querés hacer un arreglo floral? y entonces iba y hacía un arreglo floral y ahí empecé a estudiar un poquito las flores, después estudié otras carreras y cuando mi cuarto hijo entró a preescolar, dije voy a hacer la carrera y ahí me metí a hacer la carrera del paisajismo, esa carrera la estudié porque me gustaba, era un pendiente. ¿Dónde se estudia eso? ¿Acá en Buenos Aires estudiaste? Acá en Buenos Aires hay muchas escuelas, hay varias escuelas, entonces me empecé a meter y yo la estudié en la Escuela Argentina de Espacios Bordes, en Martínez, porque vivo en zona norte, que lamentablemente cerró hace unos años que fue una escuela que lo más importante para mí fue que al tener muy buenos profesores, ellos transmitieron, me transmitieron a mí a todos nuestros alumnos esa pasión, inclusive hay un profesor muy bueno que nos hizo esto, ustedes siempre pregunten, pregunten por qué, pregunten para qué y de ahí salen todas las respuestas y de ahí salen todos los estudios, por qué esa planta, por ejemplo, por qué un árbol plantado de la misma especie al lado de otro que planté hace cuatro años, en dos, tres años alcanza al más chiquito a la misma altura, ¿no es impresionante? Sí, ¿y por qué? Porque las especies son generosas, las especies esperan que se detiene su crecimiento, tienen un crecimiento más, las viejas, digamos, más lento, toman menos energía, le dan agua, le dan alimentos a ese bebé que es un árbol más chico, por ejemplo, hasta que alcance la altura del mayor, es una generosidad impresionante. A ver, a ver, repetí el proceso, a ver cómo es un árbol o una flor vieja o más antigua. Sí, le voy a dar un ejemplo, yo había ido a un aras a hacer un aras y había plantado estos típicos eucalitus ineraria en la entrada del aras, después volvía todo bien, vuelvo a los cuatro años y había siete, ocho eucalitus que se habían muerto, los repongo y cuando volví al tercer año, esos chiquititos, esos árboles que tenían un metro ochenta habían alcanzado ya a los tres, cuatro metros la misma altura de los originales. Ah, mirá vos, se dejaron empatar los más grandes. Se dejaron empatar, claro, el azúcar, el agua, la luz, todo iba dirigido a cuidar a esos bebés para que crezcan sanos y rápidos. Y ahí empecé, cuando observé que empecé a preguntarme ¿pero cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasó? Y ahí es donde uno va aprendiendo continuamente, bueno, descubrís a la botánica, los ingenieros agrónomos y todos los colegas y ahí descubrís todo este mundo que es la fisiología que va de la mano de la jardinería y del paisajismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo dijiste? ¿La? ¿Fi? Biología, así como tenemos la anatomía está la biología. Ah, no, no, la biología dijiste, no, no, también, también, entendí otra palabra. Sí, entonces empezás a meterte en este mundo verde y es infinito y infinito es el desafío porque cada cliente, cada jardín, cada terraza, cada balcón es único, es único porque los dueños son diferentes, porque la estructura de la arquitectura es diferente, los colores, la orientación, el suelo, no menor, ¿no? ¿Qué lindo? O sea que vos, por ejemplo, te contratan y haces, no sé, de una casa o para hacer un jardín, qué sé yo, incluso, supongo que si alguien tiene un balcón, haces un balcón, o sea, haces eso, el paisajismo es hacer de algo que no hay, o sea, hacerlo todo desde cero. Desde cero o, por ejemplo, resulta que vos tenés tu jardín, que ya compraste una casa y tenés un jardín hecho y hay cosas que no te gustan o cosas que te faltarían, mejorar, querés más árboles, querés más canteros, cambiar el acceso, entonces intervenís ese espacio ya existente o te compraste una casa, terminás que es tu casa, tenés un jardín sin hacer toda tierra, Kosovo, como digo yo, porque cuando termina la obra de la arquitectura, la construcción, el jardín está destruido y ahí tenés que empezar a generar un jardín. Ese jardín cómo se generan ambos casos, de acuerdo a las necesidades del cliente. Yo voy a buscar qué necesitas vos, Macu, por ejemplo, trabajás todo el día, vivís en un departamento y tenés un balcón que con pleno sol en un piso quinto. Bueno, voy a regar poco, voy a estar poco, voy a irme de mañana, llego de tarde, capaz que el fin de semana no está, viajo mucho. Bueno, entonces yo tengo que entender cuáles son tus necesidades, cómo es tu forma de vida para entonces yo darte, a través de mi experiencia y de lo que estudié, las mejores plantas, digamos, la mejor maceta, la mejor planta. Yo te voy a poner a lo mejor una rosa que tiene un mantenimiento y tiene espinas donde hay niños, donde hay pequeños que se pueden pinchar. Pensás en todo, pensás en todo. Seguí con eso, era una de las preguntas que te quería hacer, porque suponente si vos tenés que, digamos, que ofrecerle a tu cliente un jardín, vos qué, me estás contestando ahora esto, ¿no? Es decir, bueno, él te tiene que hablar primero un poco de sus necesidades. Claro. O ella. Totalmente. Sí, totalmente. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre solo, no es lo mismo una pareja que tiene hijos chiquitos, no es lo mismo una pareja con una casa con adolescentes, una casa familera donde hay muchas familias, muchos amigos, o donde hay muchos niños, como no es lo mismo una casa donde hay descapacitados. Una vez me tocó hacer un jardín para ciegos y es impresionante porque es entrar en otro mundo, ¿no? Donde los otros sentidos son los que están desarrollados y generar. Porque el jardín una de las cosas que tiene más bellas es la vista. Es la vista. De hecho, yo soy 80% visual. A mí todo me entra por la vista. Entonces, te voy a dar a vos, por ejemplo, Mácula, un jardín de acuerdo a tus necesidades. No es menor si hay gente alérgica que antes no se preguntaba. Bueno, hay algún chico alérgico porque hay plantas que nos puede traer más alergia, producir más alergia que otros. Y algún detalle que me encanta es preguntar cuándo es el cumpleaños de cada integrante de esa familia o de ese jardín y buscarle una especie, una planta, una herbácea, una flor que flerezca o fructifique en el mes de su cumpleaños. Es lindísimo. Ah, mirá qué detalle tan interesante. ¿Vos cuándo cumplís año? Yo cumplo el 26 de julio. En julio. Bueno, en julio vas a tener toda la variedad. Empieza la variedad de todos los cerezos, los prunus, la familia de prunus. Y hay un prunus que se llama sakura que es el del jardín japonés que empieza a florecer en julio. Qué lindo, me encanta. Es re lindo. Es que es una pasión. No sé si te das cuenta, es apasionante el jardín. Sí, me imagino. Ahora te hago una pregunta. Por ejemplo, hablemos también de esos grandes jardines, esos pequeños jardines al aire libre. Pero, ¿qué pasa con esas plantas interiores? Porque hay mucha gente, yo vivo en departamentos, por ejemplo, me gusta tener plantas interiores, pero no tengo ni la menor idea que me tienen que asesorar para comprar plantas interiores. Por ejemplo, Opara Balcón, dijiste muy bien hoy, cuánto sol tiene, si tiene menos sol, si hay chicos, si no hay chicos, etcétera. Hay, por supuesto que cada espacio es diferente en el requerimiento y de acuerdo a eso uno va a elegir la especie. También es muy importante, primero el tipo de maceta. No es lo mismo una maceta en el interior del departamento que en el exterior de un balcón. ¿Por qué? Porque la maceta, si le da el sol, tenemos que saber que esa maceta está recalentada, se va a recalentar ese suelo, esa tierra, mucho más que la tierra que está en la maceta, en la planta interior, porque le da el viento, el viento calienta mucho la tierra, además de la planta. Entonces, ojo, que las plantas de interior viven, como yo digo, ensardinadas, viven en un contenedor que si vos no le das de comer, ella no tiene de dónde tomar los nutrientes, a diferencia de una misma planta en suelo al aire libre. ¿Eso qué significa? ¿Mucho riego? Mucho compost, no, mucho riego no, mucha materia orgánica. Ah. Ocuparse de darle de comer. ¿Por qué? Porque para que una especie funcione, tenemos que invertir y darle de comer en aquello que nosotros no vemos. Ahora, discúlpame, esta sí que es una pregunta de neófito total. ¿El compost no larga olor para los interiores? No, no larga olor, no, no tiene olor. El compost, inclusive, el que uno hace casero, el que haces en tu casa, vos podés hacer cuando dividís la basura, reciclas. Si tiene mal olor es que estás colocando algo que no está bien, que no sirve para esa descomposición. Cuando uno compra la bolsa de compost, viene a veces con un aroma, tiene un aroma bosque. ¿Eh? ¿Viste que entra a un bosque? Ah, mirá, tirame cinco elementos del compost que son fundamentales. Fundamental es todos los residuos de fruta, de verdura, ¿está? por ejemplo, los mismos frutos de los árboles. Claro, eso no puede largar olor de ninguna manera. No puede, claro, nada, no podés colocar nada que tenga, que esté procesado. Una ensalada, que me quedó un resto de ensalada de lechuga y tomate, por decirte, eso como ya está intervenido, está sucia. Todo lo que es orgánico, todos aquellos residuos que vuelven, que vienen de la naturaleza y vuelven a la naturaleza. Hojas, en esta época, todas las hojas del jardín, que ahí luchamos para que no se soplen, que no las soplen, las hojas van a la compostera, las hojas van al cantero, van como protección de ese suelo, que el suelo, para que nos demos idea, más o menos, es como nuestra piel. Si yo me saco la piel, tengo carne viva, ¿no? Y sufro. Si al suelo yo no le pongo una protección, protección llama cobertura de los chips, que son estas cortezas de pino, piedrita, papel de diario, le puedo poner el mismo césped cortado, pinocha, eso hace que ese suelo, las primeras capitas del suelo no se erosionen y no se mueran los microorganismos que viven en él. Y, por ejemplo, cáscaras de manzana, de banana, todo eso sí, obviamente. Todo, si vas a, todo lo que es fruta, todo lo que es verdura, si vas, si querés, algunos ponen cebolla, otros no. Por ejemplo, la cáscara de banana, la cáscara de banana, cuanto más chiquito, más cortadito, pones a compostar todos estos desechos, más rápido se hace el compost. Si pones cáscara de huevo, la bala, porque es animal, por si llega a haber resto de algún animal, que eso no se coloca ni hueso. ¿La cáscara dura? ¿La cáscara así? Esa está. La cáscara del huevo, sí, se rompe y se coloca. Primero se pasa por agua, se lava, después la triturás y la pones en el compost. Mirá vos. Fantástico. ¿Cuáles son los... Nada que tenga pintura. Nada que tenga pintura. Nada que tenga pintura. Nada que tenga pintura, nada que tenga pintura, nada que tenga pintura, digamos. Claro, nada, donde hay intervención de la mano del hombre, no. Todo lo que es natural. Todos los frutos, ¿viste los frutos? Las gemillas, la manzana, la pera, cortás la selva, por ejemplo, las raíces que sacás de una lechuga, por ejemplo. Claro. ¿Cuáles son las... A ver, ¿qué es lo que pide la gente cuando vas a hacer un jardín? Ah, qué lindo. ¿Qué tipo de plantas te pide? ¿Qué flores tenés más pedidas? ¿Cuál es el rating en el gusto de la gente de las cosas de jardín? Hoy en día hay dos ramas muy marcadas. Primero, cuando voy a ver un jardín, te piden algo exquisito, algo que sea diferente al resto de lo que está viendo, que es muy personalizado. Ahí es donde vos entras a estudiar su vida, su familia, la decoración, la forma de vida y le vas a dar un jardín personalizado. Otro rama es que, bueno, quiero algo parecido a lo que tiene mi vecina, por decirte. Claro. Porque yo no lo, lo primero que hago es preguntar, ¿quién lo va a mantener ese jardín? ¿Un jardinero que va a ir una vez por semana al cual vos por ahí ni lo ves o lo vas a mantener vos? Son dos jardines diferentes. Una cosa es que vos cuides tu jardín, ¿no? A fines de semana y otra cosa es que lo delegues a otra persona. Eso es un trabajo, cuidar el jardín, ¿no? Total, para eso tenés que estudiar, leer y observar. Este profesor que te digo que era muy bueno me decía, vos observá la planta y la planta te dice todo y es verdad. Entonces, un jardín ahora funciona muchísimo, están pidiendo muchísimo lo que es tropical, de origen tropical, estas hojas grandes, verdes, asintadas, redondas. ¿Y cómo pasan en el invierno las heladas? Las heladas sufren, los primeros años sufren la helada y después se van haciendo un colchón de protección. Sí, sufre. Como los jardines ingleses, estos jardines que vienen más natural, de la naturaleza, estos jardines que son, los llamamos naturalistas porque dejamos crecer lo que venga, las praderas donde hay muchas flores. Bueno, esos jardines también tienen su anpojeo primavera, verano, otoño y después en invierno bajan. Entonces, nada es 365 días del año. El jardín tiene sus ciclos, tiene su momento de esplendor, momento de reposo donde va a descansar y a cargar energía para brotar en la otra estación con todo. Claro. Y la última que te quiero preguntar es, tenés mucha cantidad de seguidores, más de 80.000 en Instagram. ¿Cómo fuiste organizando esa cuenta? ¿Qué te dicen ahí? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te consultan? Es muy interesante. El Instagram a mí me aporta diariamente por dónde ir en mi trabajo, qué es lo que la gente más busca, más necesita o dónde hay más agua. Es una guía. Es una guía. Exactamente. Es una guía. Empecé cuando un hijo mío me dijo, mirá mamá, tenés que tener Instagram porque si no vas muerta y yo no quería saber nada, 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 ya tenía páginas, ya tenía... Tenía razón tu hijo, tenía razón tu hijo. Bueno, viste, los chicos, bueno, vos tenés chicos también, grandes, yo también. Sí, sí. Y eso te marcar, digo, mamá, bueno, está bien, hagamos el Instagram que cuando empezó eran solo fotos, ¿te acordás? Empezó siendo fotos. Totalmente. No había tanto texto. Después se fue transformando en una herramienta de trabajo y yo iba subiendo mi trabajo, iba subiendo lo que estudiaba, lo que me parecía y así iba y venía, iba y va y viene, devolución, la gente y bueno, y voy subiendo, en definitiva, el Instagram muestro mi trabajo pero además muestro los problemas. ¿Eh? Que aparecen en el jardín y sobre todo me encanta mostrar aquello que está basado en la experiencia que no aparece en los libros cuando vos estudiás. Claro. ¿Ah? Qué bueno, la práctica pura, la práctica pura. La práctica pura, claro, a mí me resultó bien esta combinación de dos plantas o cómo vas a atar una trepadora, la que subí ayer, cómo se pone bien una trepadora en una pared, se pone 45 grados, se tiene que atar con hino de chorizo, o sea, todos esos que yo los llamo Ita Tips o Secretos son aquellos que me dio la experiencia y que no los saqué de un libro. Claro. ¿Por qué Ita? ¿Qué es Ita? Porque empezaba una nueva, tenía un nombre, yo estudié con Rosario Lanús y Marina Maestegui, llamar Gran Dupla, que ellos te enseñan a usar fotografía y a usar las redes y ellas te empiezan a enseñar cómo tenés que manejar el Instagram y de todo tu nombre. Yo tenía un nombre rarísimo porque había estudiado hace cinco años estudié florista, entonces tenía el paisajismo más con flores y mi nombre, entonces era demasiado largo y en Instagram tenés que tener un nombre corto, rápido, fácil de ubicar, ¿no? Y ella fue lo primero que me enseñaron. Entonces, Ita viene de abuelita, de Lalita, Lala era mi mamá, yo soy abuela, entonces no me podían decir Lala porque mi mamá vivía y le di, bueno, el primer nieto te pone el nombre, ¿no? Y ahí quedó Itas, entonces uní dos vidas nuevas o dos comienzos de vida nueva, una en Instagram que es una herramienta de comunicación nueva para mi generación y después uní esta situación familiar de ser abuela totalmente nueva, entonces quedó Itas Flowers con O porque ya había registrado una Flowers con O y mis nietos me dicen Itas, mis hijos me dicen Itas, mis amigos me dicen Itas, mis parientes me dicen Itas, ya nadie me llama María Laura, mirá. Muy bien, Ita, bueno, yo cuando hagamos el, te propongo que cuando hagamos el vivo lo hagamos de un jardín, así que elegíte un jardín y me vas explicando todo, ¿qué te parece? Una tarde cuando no caiga el sol todavía. Dale, soy cantada, lo vamos viendo y vamos viendo necesidades, está lindo explicar la combinación de plantas, si esta planta funciona bien a sol, a media sombra, esta con esta, sí, y un poco estudiar esas necesidades. El que diseña un jardín tiene que escuchar primero qué quiere el cliente, eso es importantísimo. Claro, claro, claro. Perfecto, Ita, te mando un beso, muchas gracias, felicitaciones. Ay, Macu, muchas gracias a vos, me encanta, me re divierte la radio. Ya me lo habías dicho, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A mí también, así que por eso estamos acá. Me parece muy bien. Bueno, lo que necesiten estoy cuando digan y espero que sea útil para los que... Y me tenés que asesorar a ver que tengo que poner alguna planta acá, así que anda pensando. Y bueno, vete, ay, ay, tenés que asesorarte cuando quieras, cuando quieras, hacemos el libro, estamos con tus pasos y casi cero. Dale, dale, dale. Bueno, muchas gracias, adiós. De nada, gracias a vos, un beso para todos. Hasta luego. Bueno, si estás en Instagram, ItasFlowers con O, es María Laura Basterrica, Ita Basterrica. Tenemos comerciales y volvemos con las dos últimas notas. Fabio Nachman, nuestra salud digestiva, el doctor Nachman, gastroenterólogo, y Luli Russo, nutricionista. Mucho que ver las dos notas. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente. Un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental. Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más, Más Vos. Más Vos. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie. Para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. Osdepim, la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. Osdepim es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, está en línea el doctor Fabio Nachman, que escribió nuestra salud digestiva y aparte de saludar a... Perdón, no sé si me estaban escuchando. Aparte de saludar a Fabio Nachman, el doctor Nachman que está en línea, quiero decir que tiene un Instagram pero que está impresionante. Hola Fabio, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo y te tengo que ver pronto, así que ya estoy nervioso, mirá. Está muy bien. No, 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 aparte te pongas nervioso. No, no, no. Bueno, primero, a ver, estoy hablando con el doctor Nachman, tiene 129.000 seguidores. ¿Cómo fue ese crecimiento en Instagram? Fabio. Bueno, la verdad que empecé en pandemia, nunca tuve red social y me convenció Vir Busnelli para hacer un vivo con ella y me gustó la divulgación y bueno, de a poco vi que la cuenta fue subiendo y es algo que disfruto, ¿no? Obviamente que es paralelo a mi trabajo, que me lleva mucho tiempo, así que trato de ver cómo lo voy administrando, pero la verdad que fue creciendo enormemente la cuenta. Claro, empezaste con Vir, que tiene 500.000 seguidores, tiene medio millón de seguidores, Vir Busnelli. Sí, sí, sí. Que es gastroenteróloga también, ¿no? No, ella es endocrinóloga. ¿Qué especialidad tiene? Ella es endocrinóloga y se dedica mucho a lo que es tiroides y sobrepeso. Sí, totalmente. Bueno, hice algún vivo con ella y la verdad que nos vieron un montón, un montón de gente. Bueno, ¿Nuestra Salud Digestiva, tu libro, pero es el primero o ya tenés otros libros? No, no, es mi primer libro. Contanos, lo presentaste acá en la feria, ¿no? Sí, sí, estuvimos en la feria. El libro lo escribimos junto con el doctor José María Sanguinetti. Él es nieto de un autor de un libro importante del que estudian todos los médicos acá en Buenos Aires, que es el libro Sanguinetti, que es de fisiología. Él fue compañero mío toda la carrera y gran parte de la especialidad también. Ahora está viviendo en Salta. Y bueno, la verdad fue una muy linda experiencia. La escribimos entre los dos y con esto de la virtualidad nos fue ayudando a intercambiar textos. Y lo presentamos hace dos, tres semanas en la feria del libro. Una hermosa experiencia. Y bueno, la verdad que uno plasma lo que habitualmente suele ver en consultorio porque tratamos de un poco lo que hago en la red social, divulgar lo que está demostrado, sin hablar de más, sin hablar de suposiciones o de cosas potenciales, sino de lo que hasta la fecha está demostrado, tratando de recorrer la mayoría de las patologías digestivas, poniendo de ejemplos casos, casos de pacientes puntuales para que la gente se sienta identificada y teniendo algunas pautas de alarma y cuáles no, para no normalizar los síntomas. Y todo esto va juntando recomendaciones que al final del último capítulo lo tiene que completar el lector. Lo va completando el lector de acuerdo a la presencia de síntomas o no, a la presencia de antecedentes personales o familiares, a hábitos. Así que, bueno, se pone una serie de objetivos para el lector que son medibles, que son alcanzables, y eso es interesante para mejorar los estilos de vida. Qué interesante. Estamos hablando de nuestra salud digestiva con el doctor Nachman. ¿Cuánto tiempo les llevo escribir eso, Fabio? Aproximadamente, neto de escritura, unos tres meses, porque aparte también lo hicimos paralelo a nuestro trabajo. Así que por ahí nos quedamos algún domingo feriado escribiendo e intercambiando los textos. Pero sí, más o menos unos tres meses. Muy impresionante tu transformación. Yo el otro día leí algo que decía, si me conociste, suponete, alguien escribió, si me conociste hace un año y medio o algo, ya no me conoces. Porque es como que vamos evolucionando, va cambiando la persona. En ese sentido, lo que siento es que hay un gran trabajo de divulgación de tu ciencia, de lo que sabés, porque en realidad el doctor Nachman debe saber desde que se recibió en adelante, mucho, y vas todos los días, vas aprendiendo y vas divulgando tus cosas. Pero el hecho de redes, ahí te vi que también estuviste en radio con vos, donde alguna vez has estado conmigo, en fin, ha hecho que vos puedas divulgar más tu conocimiento. ¿Está bueno eso? Sí, uno trata de mostrar un poco el conocimiento que fue adquiriendo y también la experiencia en investigación científica y hablar básicamente, porque yo creo que las redes hoy, en vez de aportar, lamentablemente restan, porque hay mala información. Y es más fácil que la mala información transcurra que la información verídica. Porque, bueno, el comportamiento de la gente le llama mucho más la atención lo esotérico, lo misterioso, entonces justamente la gente, al no encontrar respuestas, a veces en algún consultorio, al no sentirse escuchado, o no ver mejorar sus síntomas, recurren a cosas alternativas. Y lamentablemente es lo que más es lo que más trasciende. No sé, mensaje de, lamentablemente, algún que otro médico también, pero básicamente coach, algunas nutricionistas que no están especializadas, y bueno, es penoso, pero bueno, sucede, y así es como llegan al consultorio, llegan después de haber transcurrido por fiestas muy restrictivas, o haberse hecho estudios carísimos, que no tienen ningún sentido, y bueno, por eso te digo que a veces las redes, en vez de sumar, restan, pero bueno, por eso también es que decidí quedarme en las redes, porque te resta, te resta tiempo, genera esfuerzo, pero uno ve que si no, lo que abundan, son esos mensajes, viste, la demonización de los alimentos, me imagino vos leyendo mensajes que no son correctos, te dan ganas de intervenir inmediatamente, ¿no? Sí, sí, absolutamente, claro, obvio, obvio, y no, y me parece muy bien, y te digo que es impresionante, porque no es fácil tener, conseguir, este, que te sigan en Instagram, es muy difícil, hay mucha gente que tiene, mira, hoy hice un, un vivo, se lo contaba hace un ratito a la, a la, a la, a María Laura Basterrica, que habló recién, especialista en jardines conmigo, y le decía que hoy hablé con una chica que tiene un millón de seguidores en Instagram, y teníamos 450 personas mirándonos el vivo, o sea, con lo cual esa chica, si no hubiera tenido su Instagram, tenía un millón de personas menos que estaban en contacto con lo que ella sabe. Sí, 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 bueno, es, es lo que, es lo que pasa, y bueno, también, los vivos de Instagram tienen que ver con la cantidad de seguidores que, de, de los participantes en el vivo, eso, eso colabora mucho, y bueno, también, qué calidad de seguidores tiene, la interpretación, y otra cosa importante, es, hay una gran polaridad, porque no solo uno lo ve, en, en la política, se ve en todo, hay una polaridad enorme, en el cual no, no hay puntos medios, eh, o sos keto, o, o sos, o sos, este, antigluten, o sos, pero aparte, a nadie se le ocurra dar un mensaje contrario, porque, te saltan a morderte la jugular, sí, hay mucha, mucha polarización. Ya están los haters también, ¿no? Que, que están viviendo, de esos también, y tienen intereses en el medio. Te quiero hacer esta pregunta, no tenemos mucho tiempo más, pero te quiero hacer esta pregunta, ¿cuál es, de las consultas, las más frecuentes que haces ahí, te vi que estabas hablando sobre celiaquía también, eh, y cuáles son las consultas que te hace la gente, o las problemáticas, digestivas, o de, 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 de la gastroenterología, que, que más ves. Una de mis principales experticias, aparte de la endoscopía, que, que me gusta, pero trato de no, no ahuyentar tanto a la gente con la endoscopía, es la enfermedad seríaca, eso, es algo que a mí, me, me apasiona mucho, y tuve mucha formación en eso, pero, las mayores consultas, en, en el consultorio, quizá, la número uno, es, la distensión, y el, el, el disconfort abdominal, y después, las alternancias, del ritmo vacatorio, más, eh, más diarrea, constipación, gases, a veces, algo de, lo que nosotros llamamos, epigastragia, que es, el dolor, en la boca, al estómago, o la subida, de, o la sensación de subida, o sensación de quemazón, a nivel del tórax, que es, nosotros le decimos, pirosis, eh, básicamente, esas son las mayoría, de, de los síntomas, que, que el paciente lleva al consultorio, pero bueno, después de pandemia, y después de redes sociales, estamos viendo que muchos pacientes ya llegan, luego de haber experimentado varias cosas por las redes sociales, y, y cuando todo fracasa, es que, llegan a un especialista, ¿no? Lamentablemente. Claro. Cambia mucho el mundo de la gastronomía todos los días, pero, mucha gente que no es celíaco también come sin gluten, ¿qué opinas de eso? Pésimo. Digamos, no es, que, que está mal que, que dejen el gluten, lo que está mal es que dejen el gluten sin, por lo menos hacer un análisis de sangre previo, para descubrir si es celíaco o no, porque eso cambia mucho el pronóstico. Primero, la gente cree que hace dieta libre de gluten, y es mucho más difícil de lo que se cree, hacer dieta libre de gluten, solo el celíaco lo conoce, porque, el gluten está en todas partes, está en cualquier alimento manufacturado, por más que no tenga harina, y, y los anticuerpos no le bajan, y se contamina, muy fácil. Es decir, entonces, eso es lo que pasa con los pacientes que creen, o dejan el gluten, muchos son celíacos, siguen incorporando el gluten, porque no lo saben, y debutan con complicaciones, por ejemplo, o algún familiar, podría haberlo sabido, y podría haber tomado medidas a tiempo también. Pero bueno, eso es lo que vemos, en Estados Unidos, el 30% de la población, está intentando dejar el gluten, y aparte, se considera una dieta sana, y está lejos de serlo, digamos, cualquier postre, o cualquier panificado, que no tiene gluten, tiene mucho más contenido de grasas, y menos proteínas, así que no es saludable, lo saludable es la dieta real, digamos, la alimentación real, frutas, verduras, carnes, semillas, frutos secos, legumbres, eso es, sí, saludable. Pescado, pollo, también lo incluís, ¿no? Sí, 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 digamos, hay que ser prudente con las carnes, creo que principalmente, la carne de pescado, la más importante, y después, sí, por ahí, una vez por semana, o cada dos semanas, carnes rojas, pollo también, pero debería primar la carne de pescado. Bueno, ahora, en un ratito, voy a subir un rilo, donde hablo del patrón dietario mediterráneo, que es lo que tiene, lo que está demostrado, que sí, que aún mejora la longevidad y la calidad de vida. Perfecto, Fabio, ¿algo más? No, no, bueno, nada, el libro, me parece, es interesante, es llevadero, es ameno, yo voy a ver cómo hago para hacerte llegar una copia, y te entusiasma, pero la verdad que, ahora, ahora después, o yo mismo, o mi productor te pasa la dirección, pero se trata de nuestra salud digestiva, del doctor Fabio Punto Nachman, y digo Fabio Punto Nachman, porque es su dirección en Instagram de Fabio Nachman, seguís en el hospital, perdón, en el Favaloro, ¿verdad? Sí, 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 así es. Firme ahí, firme. Firme, sí, es mi hijo. Fabio, claro, bueno, bueno, es el servicio de gastroenterología donde estás vos, si cualquier cosa que te quieran consultar, es Fabio Punto Nachman, en Instagram, así que, y te agradezco la conversación, Fabio. Por favor, falta más, y gracias a vos por el llamado. Un placer, un abrazo fuerte, gracias. Un gusto, gracias. Igualmente. Fabio Nachman, que escribió Nuestra Salud Digestiva, bueno, ahora vamos a ver y a conversar con Luli Russo, que es nutricionista, vamos a hablar de temas muy, pero muy parecidos a los que hablamos recién con el doctor Fabio Nachman. Voy a hablar con Luli Russo, nutricionista, nutri, me encanta lo que haces, ¿cómo andás, Luli? Muy bien, Macu, muchas gracias por la invitación. Un placer, mira, decía, estaba diciendo, cuando cerré la nota anterior, que tenía mucho que ver, porque hablábamos con un gastroenterólogo, con el doctor Fabio Nachman, que escribió un libro que se llama Nuestra Salud Digestiva, que me lo estaba por mandar, así que bueno, voy a ver si aprendo un poquito, pero ahí te veo con tu Instagram, contale a la gente cómo es tu Instagram, Luli, así saben aquellos que tengan su Instagram encendido, que te puedan ver. bien, me pueden encontrar como arroba LuliRosso.nutricion, Rosso con doble S. Rosso con doble S, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bueno, contame un poquito de Nutri, ¿cuánto hace que te resiste? ¿Por qué estudiaste eso? Porque ahora hay como un montón de chicas jóvenes que están llevando a cabo la actividad de nutricionistas o de Nutri, una actividad que antes se notaba mucho menos o que había mucho menos, está bien, las redes ahora multiplican, pero es una carrera que en los últimos años ha tomado mucha importancia. Sí, totalmente. Yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, me recibí hace ya varios años, 2016, y me especialicé en lo que es nutrición deportiva principalmente, y también nutrición vegetariana y vegana. Tal como decís, siento que la nutrición es una área que está cambiando constantemente por las redes sociales y la globalización en sí. Hoy en día tenemos tanta información y está cambiando tanto también la demanda de la gente que hay que estar en constante actualización, ¿no? Con lo vemos también como cambian desde los restaurantes, las ofertas en supermercados, en dietética. Bueno, mucha comida basada en plantas ahora también, ¿viste? Sí. Exactamente. La gente cada vez busca, sin llegar tal vez a un extremo del veganismo, ir transicionando e ir reduciendo el consumo de alimentos de origen animal por diversos motivos. Hay gente que lo hace por tema de salud, pero mucha gente, y sobre todo los jóvenes, lo veo a diario, por un tema del cuidado del planeta, y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la ética del animal. Los jóvenes, sobre todo, están muy informados, y antes tal vez uno no tenía compañeros vegetarianos o veganos, o era raro. Y hoy en día, cada vez tomás. Exactamente. Ahí te vi en uno de los posteos en tu Instagram, que hablás, y por ahí como estamos justamente hablando de esto, está bueno que lo traiga, hablás de la importancia de, digamos, de lo que contiene la carne. Vos decís, digamos, es importante comer carne, pero no, sino lo que tiene la carne, que además lo podés encontrar en otros alimentos. Exacto, hay una frase que siempre repito, que es que no necesitamos alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Eso, eso, no me acordaba, sí, me pareció buenísima la frase. Sí, porque tiempo atrás uno creía que teníamos que comer carnes por las proteínas y el hierro. Hoy se sabe que uno puede encontrar proteínas, por ejemplo, en las legumbres, en lentejas, en garbanzos, también tienen hierro. Lo mismo pasaba con los lácteos, la clásica frase de necesitas tomar leche y comer yogur para tener huesos fuertes. Y hoy se sabe que también hay calcio en alimentos de origen vegetal, y hoy de hecho hay muchas leches vegetales, estas leches de almendras, de soja, de coco, que ya las encontramos en muchísimas bares y cafeterías, que vienen fortificadas, justamente con la misma cantidad de calcio, por ejemplo, que podés encontrar en un vaso de leche de vaca. Entonces, es simplemente ir aprendiendo en qué alimentos voy a encontrar esos nutrientes que cada persona necesita, según el momento de su vida y según también la actividad que realiza, no es lo mismo de una persona sedentaria, que alguien que realiza actividad física. Claro. Totalmente. ¿Y en cuánto va cambiando esa... O sea, en la medida que va cambiando la gente, las nuevas generaciones y demás, va cambiando también la oferta de lo que uno come, ¿no? Recién bien lo dijiste, mira, hoy hice un vivo en Instagram sobre... Hablábamos de la cocina bonaerense, hablaba con una chica de Mar del Plata que vive en Brasil ahora, tiene un millón de seguidores, es impresionante, y hablábamos que a ella le gustaba cocinar mucho, pero que la oferta de lo que comía cuando era chica es muy diferente a lo que se come ahora. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó... Sí, te escucho. No, no, perdón, perdón. No, que a mí me pasó, yo estuve viviendo un tiempo en California, ahí es donde yo empecé a investigar sobre el veganismo, porque me impresionaba ir al supermercado, y ver góndolas y góndolas con productos veganos, quesos veganos, yogures veganos que yo jamás había visto acá, te hablo de 6, 7 años atrás. Sí. Y es muy loco ver como, bueno, acá las cosas a veces llegan más tarde, pero ver hoy que ya hay un montón de restaurantes veganos completamente, Como basados en plantas, e inclusive en los supermercados. Uno puede ir y ver ya directamente góndolas, como te decía recién, como totalmente basados en plantas. Ganan más espacio, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás sobre, hace un rato hablaste sobre leches vegetales, ¿cuál es tu opinión sobre la leche animal, por ejemplo, Luli? Depende desde donde uno lo quiera ver. Si hablamos de la producción hoy en día, ya no es la leche que tiempo atrás nuestros abuelos consumían, que venía ordeñada directo de la vaca, que tiene el producto fresco. Hoy la producción cambió mucho, y la verdad es que uno ve documentales y lee, y la cantidad de antibióticos por ahí, que se le agrega, como por ahí, todo tiene que ver con la cantidad de la producción, pero lo mismo pasa con las carnes, ¿no? Las vacas, que no son todas las que viven felices en el campo, y están comiendo el pasto nutriente, sino que ya se les da un alimento balanceado, entonces, si uno consigue estas carnes de vacas felices, genial, pero lo mismo pasa con los huevos, o sea, todo producto de origen animal, está bueno indagar un poquito de dónde viene, cómo son las granjas en donde se producen esos huevos, cómo viven los animales. Yo lo que veo mucho hoy en día, es que a la gente le está cayendo cada vez peor, tanto la leche como productos lácteos, hay mucha intolerancia a la lactosa, gente que siente inflamación, gases, dolores estomacales, y que al reducir el consumo de lácteos, también pasa con el acné, ven mejorías. Entonces, vienen a la consulta preguntando, ¿qué pueden hacer al dejar los lácteos? Porque esto es miedo a que me falte el calcio, que me falte la vitamina D. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que nos decían antes, es decir, la carne, o sea, la comida antes era carne, pastas, bueno, empanadas, pizzas, o sea, había toda una cultura, y los chicos tenían que tomar leche, y ahora, sin embargo, está este tema de la leche, y que llegan las leches vegetales, tanto que, por ejemplo, las serenísimas leches vegetales ahora, o sea, que se perdió un gran mercado de leche animal. Y se van adaptando, como decías vos recién, a lo que pide la gente, la gente consume menos lácteos, pide reemplazos vegetales, bueno, se adaptan a poder vender, que es lo que al final buscan. Lo bueno es que están apareciendo, como te decía recién, leches vegetales, y buscan tener los nutrientes que tienen la leche gata, o sea, con el mismo calcio, con la misma vitamina D, con la misma proteína, entonces, uno puede elegir, está buenísimo que haces tanta variedad, la verdad. Te dedicabas, y te debes estar dedicando también, pero ahora con muchas otras cosas, nos contaste a la nutrición deportiva, ¿qué significa ese? ¿Cómo cambió en ese sentido la nutrición deportiva también? Yo atiendo tanto a personas que entrenan desde, no sé, dos, tres veces por semana, porque quieren mantenerse saludables, hasta por ahí ya deportistas más profesionales. Se tomó bastante colegiencia, siento yo, por la importancia, como un pilar básico de la salud, tanto la alimentación, como el movimiento. Creo que, sobre todo en la pandemia, muchos se dieron cuenta, al estar quietos en sus casas, el aumento de peso era como incontrolable. y aparte se tomaba mucho alcohol, y veo que también sos muy deportista, corres carreras. Sí, sí, corro, surfeo, cuando me puedo escapar a la playa, hago croft, y la verdad soy muy adicta. Muy deportista, claro, claro. Me doy cuenta de lo bien que me hace, ¿no? Como la terapia, la desconexión mental, y desde cómo uno descansa, cómo cambia el humor, digo, ya demostradísimo. ¿Vas al gimnasio también? ¿Vas al gimnasio también? Sí, sí, levanto peso, también me encanta. Un poco de todo. Sí, a mí también. Vos sabés que cuando voy y no tengo ganas, digo, este es mi trabajo, tengo que ir porque es mi trabajo. Y la gente que sabe que voy siempre, me admira muchísimo. Dije, no me admires, hacelo. O sea, es como, viste, decir, bueno, me quedo tirado acá, o me quedo trabajando, o me quedo haciendo esto. Si es que puedo, hay que hacer el esfuerzo. ¿Vos qué opinás en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me dicen lo mismo. Me dicen, ¿cómo tenés motivación siempre para ir al gimnasio? ¿Cómo hacés? Yo no me disfruto siempre de salir a correr, ni de estar levantando las pesas, pero me hace tan bien. Como vos decís, es una obligación. Así como uno tiene que estar trabajando de tal a tal hora, yo digo, yo tengo que moverme por lo menos tres, cuatro días de la semana. Y lo hago por el post, ¿no? ¿Cómo sale uno cuando cumplió con mi objetivo? Qué lindo, sí, divino. Cuando te duchás y salís, es como que te sentís un atleta logrado. Sí. Renovado. Es como, ya cumplí, ya hice la velocidad del día. Totalmente. ¿Y cómo cambió esa? Porque, por ejemplo, ¿qué come un atleta profesional de diferente a un atleta de tres días por semana, una persona que se mueve con cierta continuidad, pero que no es de élite? Mirá, el principal cambio tiene que ver con la cantidad de proteínas a consumir cuando uno entrena y cuando uno no lo hace. Porque cuando uno entrena justamente se producen como rupturas en los músculos que hay que recuperar para mantener ese músculo. Y también la cantidad de hidratos de carbono, que es nuestra fuente de energía, que lo asociamos muchas veces a la farina, pero están en todo tipo de cereales como el arroz, la quinoa, el trigo, están en las legumbres, en las frutas. Entonces, bueno, hay que adaptar las cantidades de calorías. No es lo mismo estar sentado todo el día en frente a una computadora que moverse con mayor frecuencia. Más nada, ¿no? Más combustible el alimento. Totalmente, totalmente. Luli, bueno, te felicito. También cocinás, ¿no? Porque estoy viendo acá que en tu Instagram que, por ejemplo, estás haciendo un porridge de avena. ¿Qué es eso? Eso es una receta muy copada para el invierno. Es una avena cocida en un chip. Es rapidísimo y uno le puede poner lo que quiere. Le puede poner frutas, canela, frutos secos, muy energético, la verdad. En pandemia me la pasé cocinando, estaba ya aburrida, que, bueno, subía recetas todos los días y me gusta poder motivar a la gente. Yo hago recetas vegetarianas justamente para desmitificar que comer saludable y sin carne es aburrido. Entonces, bueno, me gusta darle idea a la gente a través de platos coloridos. Recetas fáciles. A mí no me gusta mucho cocinar, pero bueno, hay que, hay que enseñar. Y que sos vegetariana, contame un poquito de tu vida. ¿Dónde vivís? ¿Cómo pasa un día tuyo? ¿Atendés, tenés un consultorio? ¿Atendés en forma virtual? ¿Cómo es lo tuyo? Sí, mirá, estoy actualmente viviendo parte en Argentina y parte en Costa Rica, cuando me puedo escapar a surfear, así que haciendo tanto la extensión como online, lo que nos dejó la pandemia de positivo. y armar los planes de alimentación virtuales para todas partes del mundo. Pero mirá vos, el otro día hicimos una charla justamente con Loli Lanuse, ¿la conocés? Sí, sí, genial el surf. De Chapad Malal y surfista también, mirá vos. ¿Y qué tiene Costa Rica? Aparte de tener unas olas buenísimas, pero contame un poco la vida en Costa Rica para los surfistas. Y es la pura vida, la naturaleza. Yo donde voy siempre que es Santa Teresa, es pura selva, el agua es calentita, que es lo que no tenemos acá en la costa. Uno surfe en bikini mientras estaba bronceando y mirando las almenas en la playa, es como un lugar muy paradisíaco, y la alimentación es muy saludable, el sabor de la fruta, algo como en toda Centroamérica, el sabor de la ananá, de la papaya, maracuyá, esas frutas tropicales, tan deliciosas. Mirá vos. ¿Y cuántos años hace que vas a zarfear ahí? Hace como ya seis o siete, una adicta al surf. Es un deporte tan desafiante y es una película, la verdad, cuando se mete en el mar. Qué increíble. La última pregunta a la Nutri. Haceme, digamos, las comidas más saludables, de arriba hacia abajo, para implementarlas durante el día de las personas. Mira, tal vez más que por ahí comida, yo diría alimentos. Mi principal recomendación es que traten de consumir más alimentos de origen vegetal. La idea es que uno va a hacer su alimentación en vegetales y frutas principalmente. La recomendación general suele ser que haya verduras tanto en almuerzo como en cena y tratar de comer al menos dos o tres frutas por día, que muchas veces uno no come ni una fruta a día, y es terrible lo que pasa acá. Y más cuando más es frío que cuesta más. Y que traten de consumir más legumbres, más lentejas, garbanzos, cereales integrales. A tarde, yo siempre digo, abrir más cáscaras y menos paquetes, ¿no? Como salir de todo el envase y comprar un cd-súper e ir más a dietética y más a lo real. Cuanto menos ingredientes tenga un producto y cuanto más reconozcamos esos ingredientes, más real es lo que estamos consumiendo y más beneficio nos va a dar. O sea, todo lo que sea, lo que esté envuelto, digamos, tratar de evitarlo más. Me gustaría ahondar un poquito, pensé que tenía menos minutos, pero tengo unos minutos más. Me gustaría un poquito ahondar en esa alimentación saludable, ¿no? De frutas, de verduras, en esa experiencia que vos tenés, que te dio la pandemia de cocinar y todo lo demás, que nos tires así tips fáciles, porque hay mucha gente que por ahí no sabe cocinar, pero bueno, que por ahí puede ir aprendiendo y haciéndolos estas recetas que vos tenés, o estos alimentos que vos hacés, estas comidas que vos hacés que son saludables. Sí, clave tratar de consumir vegetales de formas diferentes. Tal vez uno cree que hay que comer, hay que vivir a lechuga, ¿no? Como una ensalada de lechuga y tomarse todos los días cuando hay un millón de verduras, que se pueden consumir en sopa, en wok, simplemente con un poquito de aceite en una sartén y saltear, ajo, cebolla, gorrón, berenjena, brócoli, buscar un arcoiris de colores, y no quedarte en uno o dos vegetales nada más, que es obvio que se vuelve aburrido. Y las proteínas, ya hasta que uno quiera consumir de origen animal o vegetal, que estén en cada comida, porque son las que nos dan su ansiedad, son las que nos llenan los alimentos fuentes de proteína. Si van a consumir carne, busquen los cortes más bajos en grasa, y traten por ahí de priorizar más pescado, más pulso, por ahí que carne roja, que suele tener más grasa, y por ahí un mayor contenido de colesterol. Y, bueno, el huevo, un alimento muy versátil, ¿no? Tanto el omelette, en tortitas, huevos duros, en panqueques a la mañana, huevo revuelto, arriba de una tostada. Las proteínas nos dan mucha saciedad. Y después de origen vegetal, como te decía antes, lo que es el mundo de las legumbres. Se consume mucho tofu, por ejemplo, en lo que es alimentación vegetariana o vegana, en reemplazo de las carnes, que es un fermento de soja, que aparte tiene mucho calcio. Es un mundo, un mundo superógeno. Es rico, es rico, sí, es rico y reemplaza a la carne, ¿no? Sí, sí, se puede usar justamente como en cubitos, como si fuera un pollo en un wok, se puede hacer a la plancha, es cuestión de ir impulsionando, como te digo, y tal vez salir un poco de súper, ir más a la biestética, que se vuelve por ahí un mundo, un mundo nuevo, salir de los platos clásicos. Totalmente. ¿Qué opinás de las pastas? He comido dos o tres veces pasta de tallarines de arroz, y son riquísimos. Te diría que si me la camuflas un poquito con la salsa de tomate y todo, ni te das cuenta. Sí, y de hecho hay pastas de harinas de legumbres ahora también, de lentejas, de arvejas, que son más proteicas, y es una forma también diferente de incorporar legumbres, y que no sea tan aburrido por ahí. Ah, la mayor parte de lo que mostramos en el súper muchas veces es la harina enriquecida, que es harina blanca, que no tiene fibra y tiene menos vitaminas y minerales. Entonces, buscarlo integral, que es lo que tiene el grano entero con tu cáscara, y mayor contenido de vitamina y con mineral. Ahí sería la diferencia entre lo que es harina refinada o harina integral. Lo mismo entre el pan, pan blanco versus pan integral. Te iba a preguntar eso, ¿qué opinión tenés del pan? ¿Qué sugerencia? Está muy demonizado el pan, ¿no? Y las harinas. Muchas veces vienen al consultorio y me dicen, yo como saludable porque dejé las harinas. Y no hay que dejar las harinas. Hay que aprender a elegirlas. Eso que decís vos, de repente probar una pasta de arroz diferente, y hay que el trigo, probar esas pastas de legumbres, el pan, todo depende de las cantidades. No es lo mismo comer tal vez una o dos rodajas que comerte cinco o seis rodajas en mis ayunas en la tienda. Lo que uno necesite. Pero siempre prioricen lo que es integral si van a buscar productos de harina. Increíble, Luli. Te agradezco. Me encantó hablar con vos. Sabés un montón. Y aparte, otra cosa que es muy importante, que te cuidás. Es decir, que lo haces vos primero con vos y después se lo enseñás a la gente. Eso es que me parece importantísimo. Si uno va a estar dando sugerencias, uno tiene que predicar con el ejemplo. Pero es algo más moderno esto que hablamos. Porque, por ejemplo, ahora veo que muchos médicos y demás trabajan y hacen hincapié en la prevención. Antes el médico llegaba cuando estabas enfermo. El médico ese no hacía prevención. Por lo menos no lo hacía en forma... Bueno, ahora las redes y demás están mucho más expuestos a la gente. Pero, digamos, la prevención me parece mortal ahora. Me parece muy buena. Tal como decís, Macu, antes era cuestión de dar un fármaco cuando ya había una patología, ¿no? Trataban de ser síntomas y ahora se busca no llegar a necesitar ese fármaco. Claro. Alimentarse saludable, entrenar, descansar, el manejo del estrés, ¿no? A través de yoga, meditación. Es como que está cambiando mucho la conciencia por cuidar nuestra salud, me parece, por suerte. Totalmente. El otro día hablaba con Lucas Batilana, se llama. Es deportólogo y es cardiólogo y el tipo es también una especie de nutricionista y atiende a su gente antes de que tengan el problema cardiológico. O sea, les dice, les habla sobre prevención y les da el ejemplo porque él le entrena a la par. Sí, es que va por ahí. Y eso es lo que busco con la alimentación. Yo no me gusta trabajar en hospitales con patologías y no lo mismo, prevenir. No lleguemos a ese estado, ¿no? Tomamos el alimento con nuestra medicina que realmente lo es. Luli, te mando un beso. Pronto te voy a estar contactando para hacer un, si aceptás, un vivo en Instagram que hago vivos en Instagram y me divierte hacer uno con vos. Me encantaría, Macu. Muchas gracias a vos por la invitación. A mí me encanta hablar de noticieras y que contás conmigo cuando sea. Dale. Muchas gracias. Un beso, Luli. Luli, gracias. A vos, otro. Chao, chao. Chao, chao. Luli Rosso es nutricionista. La encontrás en Instagram como luliroso.nutricion. Rosso con doble S. Bueno, nos estamos yendo gracias a Javier Martínez, gracias a Gonza, Benítez Cruz en la producción, a Javier en la operación técnica, a todos ustedes. Nos encontramos el próximo sábado acá en Ecomedios a las 13 horas. Saludos y muchas gracias. 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 Tu voz Vamos con Echo Siempre la verdad y la mejor información y la mejor información y la mejor información y la mejor información